Esta canción con muchas amarillas para producciones Sarasar y Tomás Internacional Esta es la Tierra Liga de Silva Monteverrita para todo el Perú Aquí está, el mundo del cazador ¡Vamos a cantar fuertes! ¿Cómo dice? ¡Marin! ¡Vamos a cantar fuertes! ¡Marin! ¡Vamos a cantar fuertes! ¡Lo de apuntos, lo de apuntos! ¡Marin! ¡Marin! ¡Fuerza fuerte! ¿Por qué me marchaste? ¡Por qué no te volví! ¡Si es mi cabeza, salve a ver el periódor! ¡Salud, salud! ¡Si es mi cabeza, salve a ver el periódor! ¡Arriba, boca de liga! ¡Ahora sí! Vamos a hacer gracias, señor amor. Vamos a aguantar el híqueo de mis amores. ¡Cóla, corazón! ¡Jefe! ¡Llora, corazón! ¡Sube, corazón, sube! ¡Sube, corazón, sube! ¡Cóla, corre, corazón! ¡Jefe! ¡Llora tu maldita suerte! ¡Cóla, corazón, sube! ¡Vamos a ir a cambiar, a ir a alguien! ¡Jólo, corazón, sube! ¡Con esa mirada ahí se juntó! ¡Con el bardzo niño, muñe, me mante de todo! ¡Norra esa mirada ahí se juntó! ¡Con el bardzo niño, muñe, me mante de todo! ¡Vamos, Silva! ¡Silva! ¡Silva! ¡Llíxana! ¡Vá, Llikxana! ¡Y basta! ¡Así es la vida, pues! ¿Cuántas chicas sufridas hay, le damos los brazos? Arriba las chicas sufridas por el par Arriba las chicas sufridas, a ver, arriba, arriba, arriba A ver, a ver, atención Se busca el proceso que se crea el presidente nuevo Para el presidente de Guadalcayo, callas Arriba, arriba, arriba Por esa lima alta que se mechó, por el mar que dijo que mechó ¿Ustedes, ustedes? Por esa lima alta que se mechó, por el mar que dijo que mechó ¡Sigue, sigue! ¡Todo eso! Si me enamoré lo que importa, llega el fuerte, ¡lánzate arriba! ¡A poco, a poco, señor! ¡Ahí está! ¡El repito del patrón ciego! ¡Ahora, ahora! ¡Que se asienta, que se asienta! ¡Ahora! ¡Es el liderazgo a partir! ¡Tócala que no es tuya! ¡Ya viene su cumpleaños! ¡El 13 de septiembre! ¡Perdinamos el cumplir en el patrón ciego! ¡El repito! ¡Donde no estaremos nosotros! ¡No estaremos! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡No, no, no! ¡Cómo dicen! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Bésame, mujer! ¡Cómo! ¡Más arriba las orejas, Loni! ¡Más arriba las orejas! ¡Dónde están las enteritas! ¡Levanten las manos! ¡Yo quiero bailar con mi quimia! ¡Yo quiero bailar con mi quimia! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahora, deja, deja! ¡Voy, sí! ¡Vamos! ¡Ganas, gánale, gánale, gánale! ¡Ahora! 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 ¡Asa! 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 ¡Voy, sí! ¡Voy, sí! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Aquí qué! ¡Aquí qué! ¡Galgas para los plantas limones de Santa Rosa! ¡Sa. ¡Muñada! ¡Muñada! ¡Azapatas! ¡Dónde está? ¡Muñada, victoria! ¡Azapatas! ¡Dónde está? ¡Santibios! ¡Dónde está la familia Cierto de Chiquilleraza! ¡Dónde está! Gracias.